A esta hora a nuestra columnista, Virginia Gawel. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Un gusto estar contigo y con todos los que estén escuchando. Bueno, y un gusto para nosotros escuchar. Contanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy elegí como tema los procesos de duelo. Ah, bueno. Ajá. Proceso por el que todos en algún momento hemos tenido que pasar. Sin duda que sí. ¿Por la pérdida de algún familiar o persona querida? ¿O simplemente por la pérdida de algo que a veces ni siquiera son cosas materiales, no? Es cierto. Perdemos lugares, perdemos roles, porque hay también el duelo de ser mamá de un niño para pasar a ser mamá de un adolescente, cuando los hijos se van de casa, perdemos la casa que se vende, el lugar de la infancia, perdemos un trabajo, perdemos el país cuando nos vamos, perdemos también en las separaciones, los duelos por separación. Hay veces en que son hasta más duros que los duelos por viudés. Son procesos diferentes, todos pasan por alternativas similares. Y es curioso que, fíjate que yo hace 28 años que soy psicóloga, y sin embargo los procesos de duelo yo no los estudié en la facultad, en la universidad. En aquel entonces no era un tema así frontal como para decir, bueno, ¿cómo se ayuda a un paciente en proceso de duelo? ¿Cómo es un duelo normal? ¿Cuándo un duelo se convierte en un problema psicológico y no en un proceso normal? Tan era poco lo que se hablaba de duelos. Hoy en día se sabe que el duelo es un proceso normal y que hay que hablar de eso, y que hay que atravesarlo. Entonces, bueno, me pareció necesario tener este espacio en la urna para poder hablar de este tema que nos concierne a todos, como bien decís. Entonces, el duelo, fíjate, el título que elegí no es arbitrario. Antiguamente y todavía en algunos lugares, o todavía algunas personas, entendían el duelo como un estado. Estar en estado de duelo tan es así que se consideraba, por ejemplo, la viudé, sobre todo en la mujer, como algo ineternum, por el tipo de ropa, el tipo de actitudes, como algo que siempre tenía que ser así. Era una condición en la que se entraba y de la cual no se salía. En realidad, el duelo no es un estado. Es dos cosas. Es primero un proceso. Como proceso tiene etapas y proceso significa que tiende a cesar en algún momento. ¿Cesar qué significa en el caso de un duelo? Que un día deje de doler, no necesariamente. Hay veces en que sí. Hay dueros por separación, por ejemplo, en donde algún día nos parece mentira que nos haya dolido tanto haber perdido ese novio, esa pareja, que nos parecía que se nos iba la vida con esa pérdida. Y después pasa a ser alguien más, o alguien no deseable en nuestra vida inclusive, o un amigo. Entonces, el duelo es un proceso. Sea por muerte, por separación, es un proceso. No, un estado para siempre. Si es un estado para siempre, podemos hablar de un duelo que está con problemas. En psicología decimos un duelo patológico. Y allí requiere de un apoyo emocional, de un auxilio, para que la persona pueda hacer lo que se llama los trabajos de duelo. Los trabajos de duelo que son que la persona necesita ir atravesando distintas etapas que un proceso de duelo tiene, hasta que el duelo se resuelva. ¿Se resuelva qué quiere decir? Que la persona va a olvidar, que la persona no va a sentir más. En algunos casos sí, como recién decía, hay personas que han quedado gloriosamente en nuestro olvido, sobre todo por separación. Pero hay veces en que es más serio, más comprometido el afecto. Y en ese caso, el proceso de duelo va cesando como tal, cuando la persona, cuando viene a nuestra mente, viene con menos dolor. Duele. Claro. Es como una cicatriz cuando uno, sobre todo por ejemplo en una cicatriz por quebradura, en general no duele, pero de pronto si algo nos golpea allí, ahí nos duele. Entonces de pronto una música, un olor, que el sentido del olfato está tan ligado a las emociones, sentimos un perfume y de pronto nos viene todo el dolor de aquella persona que usaba ese perfume. Que no sea, ya que estás hablando de duelo, a veces no es la pérdida de una persona, a veces el olor, algo o una música, te hace acordar a momentos muy felices, por ejemplo, de tu niñez y te da nostalgia. Totalmente, claro que sí. Allí es el dolor de personas, lugares, etapas. Y también cuando duelamos la ausencia de un lugar, como decíamos, una etapa o una persona, estamos duelando una parte nuestra. Cuando una persona pierde a un ser querido, cuando una persona se separa, extraña también a aquella que ella misma fue cuando estaba con esa persona. Quizá esa persona, por ejemplo, era muy cariñosa con su pareja y en este momento no tiene con quién ser de esa manera cariñosa. Hay veces inclusive en que se extrañan rasgos difíciles, se extrañan discusiones, se extraña eso que uno era cuando uno se despide de esa persona. Recuerdo un poema joven de Neruda, cuando dice, desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Uno se despide de lo que esa persona se lleva de uno. Entonces, bueno, hay veces en que extraña a uno partes de sí. La inteligencia del proceso de duelo va a requerir, como primer paso, fíjate qué curioso que es, aunque nos parezca raro, aceptar que la pérdida está. La pérdida a veces es tan dolorosa que tratamos de asfixiarla, tratamos de negarla, de minimizarla, pasamos por distintas etapas. Sin embargo, el primer paso es afrontar que eso no está más. Hay veces en que uno quiere hasta negociar con la vida, que si adelgazo, que si engordo, que si me pinto, que si me dejo de pintar, que si llamo, que si dejo de llamar, sobre todo en los duelos por separación. Y hay un punto en el que cae la ficha. No es no. Entonces, bueno, ahí es posible que la persona entre en un proceso en el cual tienen que tener lugar muchas emociones. Uno tiene que ampliar el recipiente interno para que aparezca la culpa. Uno a veces se inculpa. Si yo no hubiera sido tan así o tan menos así, se inculpa hasta de que alguien haya muerto, aunque no tenga nada que ver con uno. Vos sabés que en general cuando perdés a una persona muy querida, yo creo que no es que te culpas, es que te sentís como con culpa por vos de estar viva y la persona que querés que se haya muerto. Exactamente. A veces eso es exactamente así. Tan es así esto que decís, Silvia, que hay gente que, se sabe como fenómeno psicológico, adopta rasgos de la persona fallecida, costumbres que pareciera ser que son un modo psicológico de no perder del todo. Es decir, que va mutando la persona hasta transformarse en su madre. Viven dos hermanas en una casa, pierden la madre y una de ellas empieza a comportarse como la madre. Además, hay otra cosa que yo creo que hay que evitar. Eso que vos decís, yo creo que uno lo tiene que evitar, porque uno es uno y aunque hayas querido mucho a tu madre, a tu marido, no sos esa persona. No. Pero otra cosa que hay que evitar es enterrarse con los muertos, ¿no? Exactamente. empezar a crear cultos hacia la muerte, hacia el muerto y, bueno, me parece que no tiene sentido, ¿no? Que, bueno, no es que podés decir, bueno, murió mi padre, murió mi madre, lo enterré, chao. No, esto te va a llevar a veces años acostumbrarte a la no presencia. Sí. Como vos decís, con el tiempo. Sí. Es tiempo y trabajo. Con el tiempo van aflorando, cuando vas cicatrizando esa herida, van aflorando solo los lindos recuerdos. Sí. Pero el muerto es el otro, no uno. Exactamente. Es sumamente importante, por ejemplo, el ir a lo largo de ese proceso, no quedándose con todas las pertenencias del otro, poder ir liberando, dejando que los objetos circulen hacia quienes los necesitan. No demasiado rápido, pero tampoco, fíjate que hay un fenómeno que se llama proceso de momificación, mira qué nombre, que es cuando alguien deja el cuarto del otro, tal cual estaba, todo como lo dejó la lapicera, donde la dejó todo, se cuida por años así. Y como bien vos decís, hay un autor que lo define de un modo muy interesante. Dice, volver a invertir las propias emociones en la vida y en los vivos. Allí es donde el proceso de duelo da una vuelta de rosca muy importante. Allí es cuando ya se han ido digiriendo, diría yo, que sería elaborando, todas esas emociones que incluyen el enojo. Uno se enoja con la vida, a veces se enoja con... Con el muerto. Con el muerto. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te cuidaste? Ni que hablar con los procesos de separación. Hay veces en que la única manera de separarnos es enojándonos con el otro porque es el modo de desapegarnos con menos desgarro. Entonces, pasamos del enojo a la tristeza de la tristeza, la culpa de la culpa al enojo. Allí vamos y venimos. Ese proceso puede durar más o menos tiempo. En general se calcula unos dos años, depende de la profundidad del vínculo, la etapa más virulenta del duelo. Y en ese proceso, la persona empieza a recolocar a quien se fue en otro lugar de su historia. ¿Qué significa esta expresión que es técnica dentro de lo que es el estudio de los duelos? Imaginemos como un libro en donde cuando estamos en proceso de duelo estamos en la página 47 y como en un sueño damos vuelta a la página y es la página 47 y damos vuelta a la página y es la página 47 y vuelve y vuelve y vuelve a estar presente y nos parece que nos van a llamar, nos parece que nos está mencionando el otro, nos parece que está al lado nuestro, en nuestra cama. En algún momento pasamos a la página 48 y el otro empieza a estar en nuestro pasado como en el tango hoy vas a entrar en mi pasado, empieza a recolocarse como parte de nuestra historia y como bien vos dijiste hace un ratito empezamos a tener los buenos recuerdos del otro y hay veces en que lo saludable es lo contrario porque hay veces en que el otro fue nefasto y que lo idealizábamos y que a medida que el tiempo pasa nos vamos dando cuenta de cuánto daño nos hizo, los desidealizamos porque el tiempo y la distancia nos van dando otra objetividad. Entonces allí estamos pudiendo dar vuelta la página y que el pasado se vuelva pasado. A veces hay que hacer ritos de adiós, ritos de despedida y algo sencillo como tener una foto con flores que no es esto de convertir la vida de uno en un altar e inmolarse con el muerto como se hacía en la antigüedad que se enterraba hasta el caballo los perros y en algunas culturas la esposa del guerrero que había muerto. Cosa terrible. Simbólicamente a veces alguien tiende a hacer eso. Entonces necesitamos volver a ser nosotros darnos ese tiempo y saber que y esto es una información que a mí me ha reservido mucho en ese permitirse ese proceso de duelo hoy se sabe desde las neurociencias que nuestro cerebro se va tejiendo es decir que el cerebro nunca termina de hacerse en este mismo momento quienes nosotras que estamos conversando quienes estén escuchando están tejiendo zonas del cerebro haciendo conexiones nuevas quizás con su propia historia inclusive entonces cuando uno convive mucho tiempo en un lugar que pierde luego con alguien a quien pierde luego parte de nuestro cerebro está tejido con los hilos o sea ciertas conexiones neurológicas están hechas todos los días en relación a ese lugar o a esa persona entonces vivenciar un proceso de duelo significa que ciertas conexiones que se hacían a diario empiecen a dejar de hacerse y vamos a tejer un nuevo cerebro por eso por eso hay veces en que digo algo sencillo alguien pierde un perro que el duelo por un animal querido es todo un tema que para mi es muy interesante también muy importante cuando sos chica uy si y en los adultos también es muy importante porque en algunas personas es su único afecto su afecto es más importante en las personas mayores y perder por ejemplo un perro hay veces en que han pasado meses y de pronto nos da la impresión de que lo tenemos al lado no al fantasma del perro al perro y decimos ay pero no si ya no está más hace como un año ¿por qué es eso? porque hay todavía conexiones neuronales que sinapsaron se unieron las neuronas como en aquel entonces de modo tal que en el proceso de duelo necesitamos darnos tiempo hasta neurológico para que se tejan otras redes y para que eso sea posible es importante algo esencial que es no aislarse el meternos para adentro en el proceso de duelo sobre todo al principio puede ser vital porque le pasa hasta cualquier animal y somos animales humanos entonces nos metemos para adentro porque necesitamos autorrepararnos estamos shockeados atropellados por la vida pero a medida que vamos cobrando fuerza de a poquito como decías vos misma reconectarnos con la vida es necesario porque hay que tejer un nuevo cerebro porque la vida sigue para nosotros vivimos y necesitamos volver a poner el afecto en otros lugares sabiendo que eso no va a volver es otra la identidad que nos toca necesitamos construir una nueva identidad vos sabes Virginia que un amigo mío que ya murió siempre decía los afectos no se pierden se trasladan exactamente es así pierde un amigo pierde una pareja se separa de sus parejas pero ese caudal que uno tiene de afecto de amor siempre en alguien lo va a depositar y no necesariamente tiene que hacer esas odiosas comparaciones que a veces hace la gente claro que no claro que no es no hacerla claro que no yo estaba con pirula o con pirulo la quería ta 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 pasó tal cosa ahora estoy con citrulo que es totalmente distinto o no pero lo que yo quiero de citrulo no tiene nada que ver con mi historia anterior claro que no de hecho muchas personas que pierden a su ser querido por ejemplo a su compañero en personas grandes donde por ahí les cuesta más la idea de tener una nueva pareja es muy importante cuando esa persona empieza a participar de cosas que quizás antes no se había animado a participar y poner el afecto por ejemplo en aprender cosas que siempre quiso aprender y no lo hizo antes en ir a canto ir a danza que aparte a ver ponerle una persona grande que ya no le interesa tener una pareja y ha quedado viuda por ejemplo no viudo no necesariamente necesita otra pareja ese caudal de afecto lo puede trasladar a nietos amigos a hijos a sobrinos a hijos de amigos ponerle si no tiene hijos o no tiene nietos o sea siempre hay gente y personas a quien uno les puede dar amor y que están necesitando amor es exactamente así es exactamente así yo suelo decir que es como los sauces los sauces están hechos para crecer a orillas de un río pero yo aquí en mi casa tengo como 10 sauces y no tengo río no tengo río y no se los puedo poner entonces ¿qué estoy diciendo? que tiene que ver esto con los duelos si el sauce crece junto a un río suele sacar raíces muy prominentes y con esa raíz simplemente la echa junto al río y se nutre y eso es todo cuando es un árbol muy sediento necesita mucha cantidad de agua hagamos de cuenta que el agua es el afecto ¿sí? entonces bueno hay veces en que la vida es providencial y nos ha permitido tener ese caudal de afecto ¿qué pasa si el río se seca? ¿o qué pasa si un sauce está como en mi casa donde no hay río? lo que hace el árbol desde su inteligencia es en vez de tener una enorme raíz porque tiene desde allí la posibilidad de recibir el agua echar muchísimas raicillas muy largas hasta donde sea que haya agua entonces uno ve un sauce y está escarbando a 5 metros donde está por ejemplo la zanja desde la entrada y allí ve que hay una raíz de un árbol que está a 5 o 6 metros y saca raicillas hacia el desagüe de la cocina y saca en esas múltiples raicillas cuando llueve cada raicilla va a recibir una gota y le va a proveer al sauce en síntesis la misma cantidad de agua que necesitaba y que recibía antes de un único río entonces en los procesos de duelo necesitamos la inteligencia emocional de multiplicar las fuentes de afecto sabiendo que no vamos a reemplazar y que va a haber seguramente un área donde el duelo va a seguir esto yo suelo decirle a los pacientes a los alumnos que cursan procesos de duelo que es como yo no hace mucho me quebré un pie y bueno el pie es más todavía está rehabilitándose en sus neuronas en su sistema nervioso pero yo voy vengo aquí estoy hablando por radio el pie está rehabilitándose si me lo toco molesta duele sí pero el pie es nada más que una parte de mí entonces pasada la primera etapa de duelo el lugar de duelo uno puede aprender que es una parte de sí que duele mucho que pena pero con otra parte puedo salir y disfrutar con otra parte puedo comunicarme con otros seres queridos puedo ir y aprender algo nuevo y de pronto cuando entro a casa encuentro que la casa está sola y quizás ahí siento dolor pero es ese momento y después pasó a otra causa entonces hay un momento en donde el duelo es todo yo todo yo duelo cuando estoy en duelo al principio sobre todo o en algunos aniversarios pero en algún momento uno tiene que saber que el duelo es un pedazo de uno y que la vida sigue y que uno es mucho más que eso perdido que por algo como decía Richard Valls el autor de Juan Salvador Gaviota existe una prueba irrefutable de que tu sentido en este mundo no ha terminado si estás vivo no ha terminado Virginia muchas gracias y como siempre te agradecemos tu participación en nuestro programa muy interesante todo lo que dijiste de los duelos los duelos de la desaparición de las personas físicas o de las pérdidas que uno a lo largo de la vida va teniendo nos volvemos a encontrar el miércoles que viene un gusto sí para mí siempre estar y para los que quieran escuchar la desgrabación del programa yo siempre subo a Facebook seguramente mañana casi siempre los jueves que me encuentran por mi nombre y apellido Virginia Gawel con G de gato y W y si no en www.centrotranspersonal.com.ar donde hay material sobre duelos también Bárbara Virginia te agradecemos un fuerte abrazo Silvia abrazos para todos los duelos